o no? No! ya no se ve abrete abrete no se junten están todos al centro wey Miren, cuatro. Paradito, paradito. Síguelo, muy bien. Yo me corté, güey. Ok, ok. Ya, cabrón. Vamos, güey. Viva, güey. Viva, ya. Vamos, atrás. Nueva. Nueva. Enorme, los dos. Bien, mamá. Bien, bien. Ahí, chépe. Que no tire, que no te amane, que no te comode. Uno, uno, uno. Bien, bien, bien. En esa, más. Igual, igual, igual. Con uno, cada quien. Con uno, dos. Corta, corta. Salen, salen. Tienes, tienes plan. Pegados, pegados. Allá atrás tienes. Miguel. Miguel? Tira. Tira. Muestra. Esquina, esquina. Póngale, baby. Bien, bien, bien. ¿Ya lo viste? Ya. Igual. Voy, voy. Bien. Venga, baby. Venga, baby. Venga, baby. Venga. 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 No se ve el balón, wey. No se ve el balón, wey. No se ve el balón, wey. No, es así. Si le estimas el pie. Baja, ya. Ahí. Ahora. Es tan viejo. Es tan viejo. Es tan viejos. Es tan viejos. Es tan viejo. Tira el balón. Es tan viejo. Es tan viejo. Me va, broma. 8, 10, 10 si si por la mano 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 bien bien Miquel bien bien empieza la mano bien Miquel no adelante adelante ahí Miquel no ves la estaca Miquel no te voltees no va 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 ah cabrón ve 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 voy atrás voy aca voy aca voy aca uno dos dos ah sárgate 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 oye oye por la mano por la mano por la mano bien caile caile r por la mano caile 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 para arriba muy clarina va 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 sali dos tres derecha izquierda ad p ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, pues! ¡Bien, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La tuya! ¡Cantcha! ¡La cancha! ¡La cancha verde! ¡¿Dónde soy?! ¡Suscríbete! 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 Cambio de portero Adelante ¿Cambio de artero? ¿Tiempo señor? ¿Van ganando? ¿Cómo no vamos señor? ¿Señor? ¿Cambio de artero? ¿Cambio de artero? ¿Desde aquí? No Falta Ahí presionamos ¿Hasta la portería? ¿La mete? Mira Rojo, te acompaña Yo otra ¿Venga? ¿Está bien?